¿Sabías que en el Valle del Cauca hay aproximadamente mil especies de aves? Barranqueros, colibríes, bichofue y tucanes hacen parte del gran listado de especies nativas y migratorias que engalanan el paisaje Vallecaucano. Hoy en la Venda 52 podrás conocer los sitios más emblemáticos para hacer avistamiento de aves. La ruta de avistamiento de aves inicia en el sur de Cali, en el corregimiento de Pance, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde está ubicado el Centro de Educación Ambiental de la CBC El Topacio. En este lugar, familias, grupos de amigos y expertos en el tema podrán hacer un recorrido a través de los senderos ecológicos para empezar a observar aves emblemáticas como loras, lechuzas, tucanes y otras especies que convierten a Cali en la capital latinoamericana de las aves con más de 561 especies registradas. La biodiversidad del Pacífico colombiano convierte a las playas de Buenaventura en un escenario natural a cielo abierto, perfecto para que propios y visitantes puedan realizar esta actividad en la que se pueden contemplar grupos de aves marinas conformadas por hasta 30.000 individuos. En el centro del departamento, Buga, la ciudad señora, cuenta con el Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, en la Laguna de Sonso, considerado como un santuario de aves, especialmente las migratorias. Ahí, en compañía de expertos, podrás conocer a una de las especies que han sido registradas en esta zona del departamento. De regreso a Cali, en un espacio ubicado en la zona urbana de la capital del departamento y con un muy fácil acceso, estudiantes de colegio y universitarios podrán visitar el ecoparque de Las Garzas, un lugar especial donde podrán avistar más de 100 especies de estos ejemplares. Comparte tu experiencia viajando por el valle con el numeral ANDA52 a través de nuestras redes sociales como arroba godvalle. ¡Gracias!